Analizar situaciones usando datos históricos que permitan descomponerlas para distinguir, clasificar y relacionar información con el fin de elaborar hipótesis de comportamientos futuros que puedan ser entendidos e intervenidos antes de su ocurrencia para obtener mejores resultados. En este MOOC se pueden conocer los elementos fundamentales, teorías, métodos y herramientas para entender el proceso de analítica predictiva mediante el lenguaje y programación Python. Universitaria Pascual Bravo